Estudiamos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Plantel CECITEM, Asignatura Humanidades. Cursamos el primer semestre. La actividad es video del uso de un blog para la difusión del conocimiento de las humanidades en el CECITEM Plantel San Felipe del Progreso. Y mi equipo está integrado por Enrique Napomuceno García, Emir López Brígido, Wendy Lady Salgado Faustino y yo, su servidora, Monserrat Nieves Gómez. Yo, Wendy Lady Salgado Faustino, les estaré hablando sobre la introducción de nuestro blog. La planificación que nosotros tuvimos fue, primero que nada, tuvimos que tener conocimiento del blog que creamos. Poner atención al docente sobre los temas que nos daba para poder generar nuestro blog. Teniendo eso, fuimos complementándolo con los tres parciales. Nuestro blog se llama Artículos de Opinión, Autoconocimiento de Pasiones y Vicios. A continuación, mi compañero. ¿Qué es un blog? Es una página web o sitio web donde publicas contenido en una página especial que sirve para escribir periódicamente con el fin de lograr determinados objetivos. Nosotros lo usamos para crear nuestro blog fue Blogger, ya que es una herramienta muy útil y fácil de utilizar, donde le da conocimiento a las personas hasta revisar nuestros trabajos. Las características de Blogger son las siguientes. 1. Plataformas basadas en web. Blogger es una plataforma basada en la web, lo que significa que no necesitas instalar ningún software adicional en tu computadora. Para usarlo solo necesitas una conexión a internet y un navegador web. Editor de blog. Blogger ofrece un editor de blog nutritivo y fácil de usar. Puedes crear y editar tus publicaciones, agregar formatos de texto, imágenes, videos y enlaces. 3. Plantillas personalizables. Blogger proporciona una amplia gama de plantillas prediseñadas que puedes personalizar según tus necesidades. 4. Alojamiento gratuito. Blogger ofrece alojamiento gratuito para tu blog, lo que significa que no necesitas preocuparte por encontrar un servicio de alojamiento externo para tu sitio web. Nosotros utilizamos este blog como una plataforma para compartir información y conocimiento sobre diferentes temas relacionados con las humanidades. En especial los subtemas del vicio, pasión, vida, alienada, publicamos definiciones, características, historietas, ideas relevantes, contenido que consideramos relevante y valioso para nuestros lectores. Nuestro objetivo principal fue promover la reflexión y el debate en torno a temas que colocamos y estuvimos viendo durante los tres parciales. Temas relacionados también con la filosofía a través de nuestro blog intentamos acercar el conocimiento de las humanidades a un público más amplio y generar discusión y aprendizaje en línea. Para difundir nuestro blog utilizamos las redes sociales, compartimos en el grupo y con el docente los temas relacionados con las humanidades y buscamos que nuestro blog llamara la atención de los lectores. Además buscamos estrategias para aumentar la visibilidad de nuestro contenido y atraer a más lectores interesados en los temas que abordamos. En resumen utilizamos nuestro blog como una herramienta para difundir al conocimiento de la asignatura que en este caso es Humanidades Junco compartiendo contenido relevante promoviendo las participaciones de nosotros los alumnos. En conclusión al usar el blog adquirimos una mayor habilidad para conocer conceptos complejos de manera clara. Tuvimos que aprender a usar un lenguaje más sencillo ya que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de los temas que nos compartió el docente. Esta app también nos permitió amplificar más conocimiento y generar la colaboración entre mis compañeros, los de mi equipo y los de mi grupo. Y también darnos unas nuevas oportunidades a nosotros mismos. De parte mía y de mis compañeros sería todo. Muchas gracias por su atención y tiempo.